en esta pantalla táctil candidato están cinco temas que corresponden al sector de la cultura en Bogotá y que en ahora vote nos parece muy importante pues tratar con usted con mi ayuda con mi lápiz mágico le pido que los organizen el orden de prioridad que usted les daría en su gobierno vamos a leerlos la salvaguarda el patrimonio material e inmaterial y el desarrollo del parque arqueológico y de patrimonio cultural de usme que justamente le preguntamos por él al inicio de este programa el sistema distrital de bibliotecas espacios no convencionales de lectura y circulación del libro condiciones laborales y de seguridad social para artistas gestores y actores de la cultura en Bogotá el fomento de sabores saberes tradicionales asociados a prácticas artísticas y culturales y finalmente el fortalecimiento de venues pequeños o salas de concierto y espacios culturales independientes que dice candidato bueno lo tengo que priorizar de uno a cinco de uno a cinco siendo uno por supuesto la más importante así es que esta es la número uno condiciones laborales y seguridad social para los artistas gestores y actores de la cultura en Bogotá que era lo que yo hablaba hace un momento a través del fondo emprendimiento barrial la número dos va a través del fortalecimiento de de venus pequeños salas de concierto y espacios culturales independientes que son los módulos inteligentes que queremos en cada barrio para el tema de la cultura para el tema de los conciertos para tres el fomento de saberes tradicionales asociados a prácticas artísticas que ahí tenemos una propuesta muy bonito para muy bonita para el adulto mayor y es digamos que ese módulo de 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 sabios que ya existe no pero pues realmente llevarlo a la práctica para poder conservar los saberes tradicionales y cuatro ya voy a salvaguardar el patrimonio material en material y el desarrollo del parque arqueológico el patrimonio cultural de un y cinco el sistema distrital de bibliotecas espacios no convencionales porque yo los quiero transformar en tecnología cinco muy bien ese sería el orden de los temas de estos temas de cultura porque sin duda hay muchos otros pero esto los hemos elegido en este programa porque son también recurrentes en nuestras notas periodísticas